buen día cómo andan queridos amigos pequeñas novedades y modificaciones linda como siempre en todos los vídeos acá estamos en el compost que vamos haciendo y vamos vendiendo la pirina y que siempre ayuda ahí están las bolsas de ya preparadas para la van a venir ahora ahora y las novedades que tenemos acá ahí está todo suelto es que vamos a cambiar todo de lugar porque se viene un verano bastante picante acá en argentina y en esta parte si bien le da sombra no me conviene porque en donde las quiero poner ahora van a tener más sombras acá está griselda norma que ya en dos semanas más creo que ya tiene que estar por parir blanca con sus zapos y acá donde tengo el gallinero van a ir contra esa pared vamos a poner con la 2 metros de largo va a ir ahí en esa pared después acá a continuación van a ir esas dos que están allá y al medio acá donde están la mano mía por acá va a ir la otra con los conejos más chicos y bueno el gallinero va a ser mudado ya en aquel rincón vamos a ir filmando y subiendo de aparte seguimos mostrando la segunda parte del mismo vídeo donde hicimos cambio de lugares de las jaulas mostrando acá recién le estamos dando alfalfa temprano por la mañana día nubladito gris con un poquito de viento cambiamos el gallinero que estaba en este lugar donde están las jaulas miren qué lindo animal esto ya están bien alimentaditos le tengo que poner un poquito de balanceado ahora buen tamaño la verdad que es muy bueno a ella que le encanta que le hagan así en su nuca mostrando cómo quedó todo nuevamente este pedazo de madera se lo agregué ayer porque los conejos por más que sean conejos livianos como son estos que son conejos medianos no livianos necesitan donde reposar porque las jaulas polivalentes no tienen cómo hacerlo acá está la conejita neo del amigo mati ya está tomando la forma la estructura bien blanca limpita acá están los gasapos no todos de haber ocho que ha metido de la coneja del amigo Gonza para que se la sirviéramos con el tete todos bien alimentados todos parejitos eso hablan de la coneja obviamente los cuidados que se le dan ya comiendo alfalfa comiendo balanceado acá está Norma que fue servida al principio del mes de agosto esta se había sacado pelo por un embarazo psicológico ya voy a ver si subo el video acá está Grisela con un buen tamaño ya lista para ser servida vamos a esperar unos días más al próximo celos estos son los tres machos que estoy manejando ahora todavía estos dos hermanos ninguno sin servicio si puse la jaula más arriba de lo que ya estaba puesto en aquella pared a una altura más o menos de un metro treinta en el piso quedó un poco más alta que la otra jaula pero bueno porque hice el cambio este vencí el cambio es más que nada por las sombras porque este verano acá en Argentina va a estar bastante fulero y acá es el único lugar donde voy a tener sombras durante todo el día para todas las jaulas porque acá tengo este árbol grande y este creo que es fresno y no me sale el nombre de esta hora dan sombras durante todo el verano ya a partir de las 11 de la mañana 10 de la mañana van a tener sombras y arriba de esto a la altura del tapial ese de aquel hasta acá voy a poner media sombra tanto las gallinas como los conejos van a tener sombras todo el día y esto tienen una chapa ahí porque se estaban peleando ya les voy a mejorar con algo pero bueno para todo necesito lamentablemente tiempo que por ahí no tenga espero que les haya gustado como quedó la jaulita como quedó acomodada acá está el gallinero también allá hay una gallina poniendo ya empezaron a romper postura acá está linda siempre atrás de los pasos míos así que bueno amigos espero que les guste el videito era más que nada para mostrarles cómo había quedado todo esta jaula después del día de mañana les voy a poner unos palos para hacerles una pata para que quede más o menos un metro un poquito más 80 centímetros del piso a coso porque uno tiene que abrir por arriba y tiene que quedarle cómodo por más que yo sea alto trato de buscar la comodidad y eso que está de base es otra jaula futura jaula de tres cuerpos que esa va a ir impostada ahí contra esa pared esa va a ser traída a este lugar donde está acá vacío y esa bueno va a seguir ahí y ahí ya cerraríamos todo por ahora la expansión del criadero de conejos la idea como siempre fue enfocarnos en los gigantes de islandes que no estoy tratando de hacer pero bueno van surgiendo algunas razas por ejemplo cárnicas como son los leonados y la neo que van a ser cruzados para sacar para carne no es que me voy a especializar en esta raza creo creo que no me voy a especializar ni en la neo ni en la leonada recuerden que este es un conejo que me traje de mi abuelo este fue el último que le quedó está corriendo un poquito de viento por eso están en reparo los conejos así que bueno ya les voy a mostrar un próximo video donde voy a estar haciendo las limpiezas de la jaula con aire tiene que ser un día bastante serio por supuesto y pero no 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 era yo si Gracias.